Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Oliva, de La Bomba de Tiempo, y quiero seguir compartiendo con ustedes ritmos del folclore argentino. Hoy vamos a ver el ritmo de zamba. La zamba es una danza tradicional que, junto con la chacarera, es el género más difundido de nuestra música autóctona. Proviene de la zamacueca peruana y hay dos tipos de zamba. La zamba tradicional o romántica, que es en tempo lento, y una zamba más rápida, más ágil, que es la que se conoce como zamba carpera. Vamos a ver ahora el patrón básico de la zamba. Está en tres cuartos y es así. Un, dos, tres, y. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Se suelen usar algunas variaciones que voy a mostrar a continuación. Un, dos, tres, y. Un, dos, tres, y. Vamos a prestar especial atención a un elemento que utilizamos en la zamba, a un recurso, que se llama repique. El repique lo podemos hacer en el parche o combinando aro y parche. Voy a tocar un compás del patrón básico de zamba y un compás de repique. Un, dos, tres, y. 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 Gracias.